Música Música Picaflor quisiera hacer volar, picar, divándote a Yurita Música Música Viviremos en la hora y el después, veremos dos, mañana tres Música Muchos que nos han pasado, hemos bailado, hemos cantado, hemos jugado Música 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 ¡Sí, señor! 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 ¡Sí, señor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor ¡Sí, señor! 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 ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Bueno, bueno! ¡Segundito! ¡Y adentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para los bailarines, che! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Patio Criollo! ¡Cómo se ve todo el campo bailando! ¡Qué lindo, che! ¡Nuestras tradiciones! ¡Vaya, vaya, vaya! Un saludo grande y afectivo para todas las instituciones gauchas, para todas sus candidatas a Paisana Provincial. Vaya, nuestro saludo de las voces de los seis voces. ¡A sacar los pañuelitos! ¡Vamos con una zambita! ¡Vamos con una zambita! ¡Alчто,长ioso! ¡Vaya! Se cuenta cualquier dolor going to school. ¡A la huella! A Nacho ya no está, grita el carnaval, que ya no hay volver Y adentro, anunciando al adiós, ante el cielo esta casa se voló Y junto a su querer sombreándose del chaco quedó Y cuando se fue malvita se fue malvita y la contra menos lo quedó Y adentro del canchón, aquel fogón que ya se apagó Al sonar el violín, estas ambas se fueron a llorar Y trae a su bailar, esa gran mujer La nacho ya no es tan triste el carnaval, ella no hay por qué Y adentro nos, cada vez que siento un bombo, a mi guitarra quiero temprar Voy a nombrar mi pago, estas ambas se fueron a tomar Y aquello patio de tierra, ya no da queda, solo mi flor La nacho ya no es tan triste el carnaval, la patina de boniza y de mi alma La nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval La nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval Con un recuerdo de mi corazón Otra vez La zampa que yo le canto, llanto así viejo la bailará Reboleando los pochos y las escuelas se harán llorar A la vez Si te de los recuerdo cuando te escucho quiero bailar Bajo de un alga nuevo con una moza de aquel lugar Bajo de un alga nuevo con una moza de aquel lugar La nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, la nacho ya no es tan triste el carnaval, Feliz amiguito, no lo voy a pasar Me da buen sinero para echar nada más Mi caballo en vuelo ni quiera arrancar Con el peludito que vuelva a cruzar Lo eterno es mi vida, se terminará Si no está dejada y no quiero enseñar Y adentro al monte me gusta sentirlo para amar Bajo mi boleto el palito enlazar Cebollas de duro cualquiera gritar Con las abocetas tanto ganó pa' Le canto a mis sueños por ser cambiador Y adentro al monte me gusta sentirlo para amar Lo eterno es mi vida, se terminará Si no está dejada y no quiero enseñar Y adentro al monte me gusta sentirlo para amar Y adentro al monte me gusta sentirlo para amar Y adentro al monte me gusta sentirlo para amar Cuando a por la tarde nos llevamos la cara Y adentro al monte me gusta sentirlo para amar Música Y para los cajabales, todo el pueblo sin dormir, por la hermosa en la tierra, todo el tiempo es un guerrero, y mi acuerdo de mi pago, de mi lindo tatuagán. Música Adentro, carrera chaqueña, sobre el monte salteño, rinde el pajarito, hace tiempo fue tu dueño. Música Y eso, 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 eso. Música Llamaba el puetero, te lloraba la caja, un pegrito de lachero, escondido de la alba. Eso, che, estos son los eibos. Música La fiesta chaqueña, de abuelos y a ti, el redado entre los dedos, el viejo violín. Música 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 ¡Eso! ¡Bailando lindo, Che! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué lindo que baila, Che! ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias.